En las últimas semanas muchos objetos voladores no identificados han aparecido en los cielos de muchas naciones. Algunos, incluso han sido derribados. Como dicen las potencias, estos objetos representan un riesgo para la seguridad nacional. Un caso ocurrido revelado recientemente informa cómo un avión caza de la RAF casi colisiona con un ovni sobre la localidad de Neocastle en Reino Unido. El objeto, que en un principio los tripulantes pensaron que era un dron, pasó entonces a ras de las ventanillas de la cabina de vuelo, a sólo unos metros de la punta del ala. La tripulación, que participaba en un ejercicio de entrenamiento, describió el objeto como circular, de color oscuro y con el centro hueco, como un donut. El objeto tenía un diámetro de 60 centímetros a un metro aproximadamente.